Luego de concluidas la reunión del alcalde de Iquique, Jorge Soliquiruga, con los representantes de los gremios de Sofri, que conformaron trabajadores, cargadores, empresarios y usuarios del sistema franco, y que se realizó en el edificio de la ex aduana el pasado lunes, los dirigentes expresaron su compromiso de apoyar la iniciativa del Edil. Un tema relevante, lo cual nos preocupa la situación y esperemos que todos, todos juntos, todo Iquique, juntos, podamos lograr este engrandecimiento que merece la ciudad. Ya basta ya de estar pidiendo prácticamente limosna, sino que acá la idea central es el Iquique, el Iquique lindo y querido. Y creo que es relevante y que todas las fuerzas vivas tengan la preocupación necesaria para poder sacar Iquique adelante. Esperemos que estas reuniones que se sigan realizando en los próximos días, para que lleguemos a un consenso y luchemos por nuestra ciudad que es tan bonita y que merece crecer como es. Hoy en día el gobierno central es de la tercera región para el sur, y la primera región con la segunda se ven, digamos, dejadas de lado. Por lo tanto, si hoy día ellos no tienen interés en salvar a nuestra ciudad, nosotros los Iquiqueños, de distintos colores políticos, de distintos creos, de distintas situaciones, sectores, de distintos gremios que se vayan sumando, somos los encargados de salvar nuestra ciudad. Hoy día hay muchas familias que tienen su colación, su almuerzo en torno al puerto, en torno a la zona franca. Hay que luchar y salvaguardar, sobre todas las cosas, la zona franca. El puerto del motor o el rotor de la ciudad, ¿no es cierto?, para la salida de carga y la entrada de carga. Y la zona franca es el corazón que entrega las cargas a usuarios de diferentes países. Y donde ahí también se albergan muchas personas que trabajan en base a la zona franca. Trabajadoras, cargadores de zona franca, transportistas, usuarios, la señora que vende el carrito con los completos, el taxista que pasa a las 21 horas o a las 14 horas a buscar personas. Una infinidad de personas, de seres humanos, de Iquiqueños, se alimentan de zona franca. Yo creo que el problema, a veces la gente que vive en Iquique piensa que los problemas son nada más que del usuario, del portuario, del estibador, del cargador. Iquique es una ciudad que vive justamente de la zona franca, vive del puerto y todos estamos enganchados unos con otros. Si no funciona un gremio, se perjudica al otro. Si uno hace paro, se perjudica a las OFRI. Si se perjudica a las OFRI, se perjudica el trabajo de los cargadores. Yo creo que es la única forma, estando unidos, de poder mantener Iquique funcionando. El problema es que hoy en día nos vemos con muchas trabas, por distintas razones, que fue las que se plantearon hoy. Y que creo que, obviamente, el alcalde lo tiene más que claro, que necesitamos estar unidos para hacer esta lucha. El problema es que hay un centralismo que no nos deja avanzar. Y que creo que hoy en día hay que romper ese centralismo y empezar a pensar que todos tenemos que luchar juntos por el bienestar de Iquique. Que Iquique siga funcionando y que Iquique no se caiga porque hoy en día se está cayendo de a poquito. Y tirar para arriba. Ahora el tema es que el gobierno escuche y que sea escuchado el alcalde y que sea escuchado todos los gremios. Porque esto no depende solamente de un gremio, depende de cada persona que sea escuchada. Pese al presente adverso, tanto los trabajadores como los empresarios de SOFRI, junto a los portuarios, están esperanzados en que la autoridad acogerá la demanda de las Fuerzas Vivas de Iquique y que plantea el gobierno comunal liderado por el alcalde Soria. Demandas que están orientadas a preservar el crecimiento de la ciudad y a proteger las ventajas comparativas que ofrece el puerto y la SOFRI como alternativa de intercambio comercial y de integración efectiva entre la macro región del Asia Pacífico y el llamado colo central de Sudamérica. Entonces, yo quiero que me entiendan, yo tengo que ser de dueño de la ciudad y no puedo irme a los niños en la segunda parte. Ya no soy yo el que voy a hacer. Y después de haberme adurado, no, y crees que legal, no voy a cumplir.